A mi amigo le dije una vez, no te dejes porque te domina. Por diez meses no me pudo hablar, me arrepiento pa' que me mentirá. A su esposa fue y le contó los consejos que le estuve dando. Ay, qué odio después me agarro, no me deja ir a visitarlo. Ya no vuelvo a meterme otra vez en la vida que otro está viviendo. El que sale perdiendo soy yo y pues ellos se siguen queriendo. A mi amigo fue y visité. Llegó ella echando mi hablada. Vete, lárgate mucho de aquí, ¿quién te dijo que aquí te pararás? Si te vuelves a juntar con él, a mi amigo le dijo en la cara. Ya no vuelvo a meterme otra vez en la vida que otro está viviendo. El que sale perdiendo soy yo y pues ellos se siguen queriendo. Ya no vuelvo a meterme otra vez en la cara. ¡Suscríbete al canal!